Música Ha sido largo el viaje, pero al fin viejo Bueno, muy buenos días para todos Ha sido largo el viaje, pero Dios ha sido fiel, ha estado con nosotros, nos ha acompañado Y nos ha reunido aquí, en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario Buenos días para todos ustedes, Nayib Bueno, seguimos adelante Estamos reflexionando, o a eso nos ha puesto el Señor Aquí nos va a pasar como a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar, en Samaria Ella iba por agua, una necesidad física Pero Jesús estaba ahí sentado a la boca del pozo Y ella comenzó a, él comenzó a decirle cosas y entablaron un diálogo Finalmente ella se convenció que él era el Cristo, tuvo un encuentro personal con Jesucristo Hemos llegado a ADI y esta empresa es del Señor Jesús Y la idea es que cada agente inmobiliario ha venido por una oportunidad de trabajo, un proyecto de vida Algo que le llama la atención, algo especial, maravilloso Obviamente el plan de compensación Pero maravilloso que tengamos un encuentro personal con Jesucristo Que él haya establecido esta excusa de una serie de necesidades, de anhelos, de deseos para encontrarnos con él Por eso les doy la bienvenida, porque sé que al frente de esto está el Rey de Reyes, el Señor de Señores Toma la vida de nuestra mano y nos lleva a la victoria Y es dentro de ese paquete, lo que nos está diciendo a través de la palabra en todo este tiempo Es que aprovechemos el tiempo, que aprendamos a manejar el tiempo de nuestra vida El pasaje o los pasajes que hemos compartido nos enfocan a eso Hoy tenemos Proverbios capítulo 12, versículos 24 y 27 Proverbios 12, 24 nos dice La mano de los diligentes gobernará Dicen alguna versión En esta versión yo leo la versión Reina Valera de 1966 La mano de los diligentes señoreará Más la negligencia será tributaria Mi pregunta hoy para todos mis agentes inmobiliarios que ya están conectados Es, ¿Usted quiere gobernar o ser gobernado? ¿Quiere gobernar o ser gobernado? Una cosa es gobernar, señorear Y otra cosa es que se enseñoreen de uno Pues bien, la Biblia nos está diciendo que los diligentes Y el diligente es el que aprovecha bien el tiempo Gobernará, señoreará No se enseñorearán de la vida de él No será gobernado Sino que gobernará ¿Quiere usted tener una posición de dominio y de respeto y de respaldo? Una posición de honra Aproveche bien su tiempo Aproveche bien el tiempo de vida que Dios le ha dado Y usted tendrá excelentes resultados Con su vida Que le harán merecedor de la honra y del respeto de las personas Que le conocen y le rodean La mano de los diligentes, señorearán La negligencia será tributaria Eso dice Proverbios 12, 24 El 27, el versículo 27 dice El indolente ni aún alzará lo que ha cazado Pero haber precioso del hombre es la diligencia Aquí aparece una palabra que es el indolente y el negligente Bueno, yo lo diría el negligente y el diligente El negligente ni aún alzará lo que ha cazado Tareas incompletas Tareas inconclusas Una cosa es cazar para comer Y otra cosa es asar lo que se ha cazado Pues obviamente para poder comer tiene que estar cocinado lo que se cazó Lo que la Biblia nos está mostrando son tareas incompletas En manos del negligente El negligente es el que poco le importa hacer las cosas O hacerlas de cualquier manera Y no importa comenzar sin terminar Aquí lo importante, si somos diligentes Es que lo que comencemos lo terminemos Completemos la tarea Completemos el trabajo Y seamos como la hormiga Porque de nada sirve haber cazado Si se pierde la caza Porque me dio pereza cocinar lo que cacé ¿Qué es más difícil? Cazar o cocinar Obviamente es más difícil cazar Pero a veces las personas por negligencia Hacen la mayoría del trabajo Y lo poquito que les falta para completarlo Lo dejan pendiente Y hemos hablado de esos pendientes aquí también Entonces yo quiero que miremos con atención Este tema de la diligencia y de la negligencia Porque es a lo que el Señor nos ha llevado Con el tema del buen aprovechamiento Del tiempo en nuestra vida Miremos con atención esto Proverbios Yo voy a volver a repetir algunos pasajes Para darle forma a las ideas Una forma más terminada, más elaborada Porque Proverbios capítulo 6 El versículo 6 en adelante nos dice Ve a la hormiga Mira a la hormiga Tanto que tiene que enseñar a la hormiga Mira sus caminos y sé sabio La cual no teniendo capitán Ni gobernador, ni señor A la hormiga nadie la gobierna Ella se gobierna solita Así quiere Dios que nosotros seamos Y para gobernarnos solitos Tenemos que aprender A ser diligentes Con el tiempo de nuestra vida Tenemos que aprender a ser diligentes Con el tiempo de nuestra vida Dice La cual no teniendo capitán Ni gobernador, ni señor Prepara en el verano su comida A la hormiga nadie la gobierna Ella se gobierna solita Ella no tiene capitán Ni gobernador, ni señor Ella no tiene un patrón Que le ponga órdenes Y pendientes Y tareas Y actividades Y que le exija cumplimiento Ella se gobierna solita Pero la hormiga sabe Lo que dice Eclesiastes capítulo 3 Versículo 1 La hormiga sabe que Todo Tiene su tiempo Eso dice Eclesiastes 3 1 Todo tiene su tiempo Y la hormiga lo sabe Sin haberlo leído Sin saber leer Pero sabe leer los tiempos de Dios Así la programó Dios Así lo estableció Dios En su psiquis En su naturaleza En su ADN Ella sabe que todo Tiene su tiempo Y ella sabe Que todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Y que el tiempo De la preparación De su alimento De la recolección Mira la hormiga Así caza Y cocina Porque ella Es diligente Ella sale A hacer la recolección De su alimento En el verano Lo almacena Y lo prepara Para el invierno Ella no sale En el invierno Ella sabe que en el invierno No puede salir Yo quiero decirles algo La vida de nosotros O es una aventura O es una tragedia Somos nosotros Los que determinamos Que la vida nuestra Sea una aventura Digna de ser vivida Digna de ser experimentada O se convierta En una tragedia Que no quiere vivirla Absolutamente nadie Hay vidas que son así Hay vidas que son una tragedia Y eso es causa De la negligencia Pero si somos diligentes Nuestra vida Será una aventura Digna de ser vivida Digna de ser imitada Una situación acá Frente a la cual La vida nos confronta Una palabra Dice Perezoso Yo lo diría también Como comencé Diciéndolo hoy Negligente Hasta cuando Has de dormir Hasta cuando Te levantarás De tu sueño Uno de los grandes Problemas Que tenemos Como seres humanos Es eso Que a veces Perdemos El equilibrio No sabemos Conservar Los límites Establecidos Por Dios Y ya habíamos hablado Sobre esto En días anteriores Nosotros Científicamente Comprobado Lo sano Es que durmamos Entre siete Y ocho horas No más No más A no ser Algunas ocasiones Especiales En la vida Del ser humano Como los bebés Ellos pueden dormir Nueve horas Incluso hasta diez No hay ningún problema Eso es muy sano Está en una etapa De desarrollo Y de crecimiento Es recomendable Que suceda Pero en ellos En nosotros no El problema es Y sacábamos la cuenta Sacábamos la cuenta Si dormimos entre siete Y ocho horas diarias No se necesita más Pues no deberíamos Hacer la siesta Del mediodía No se necesita No se requiere Ese es un mal No es un mal hábito Es una mala maña Que a veces La gente requiere Y sacábamos la cuenta Si nos acostamos A las nueve de la noche Y dormimos siete horas Fácilmente podemos Estarnos levantando A las cinco de la mañana Sin ningún problema Sin ningún problema Y de ahí en adelante No podemos parar Adquiramos ese Ese tic Tomémoslo No podemos parar Hay mucho por hacer Eclesiastes El capítulo nueve El versículo número diez Nos dice Todo lo que te viniera A la mano Para hacer Hazlo según Tus fuerzas Todos Los anhelos Los deseos De su corazón Los planes Los propósitos Eso lo colocó Dios ahí Es un pendiente Que hay ahí En la psiquis De cada uno De nosotros En nuestra mente En nuestro corazón Ese quiero Ese anhelo Ese deseo Ese sueño Esa visión Esa meta Esa meta Por alcanzar Por cumplir Eso lo colocó Dios ahí Y Dios está diciendo Hágame el favor Y lo vuelve realidad Lo dejé ahí Como un pendiente En su mente Y en su corazón Y es un compromiso Suyo conmigo Y mío con usted Y yo voy a trabajar Con usted Para que ese pendiente Ese anhelo Ese deseo Todo lo que le he dado Para hacer Y que lo haga Con sus fuerzas Lo voy a acompañar En el proceso Si aprovecha bien El tiempo Si aprovecha bien El tiempo Porque Pablo Nos dice Seamos entendidos De cuál es la voluntad Del Señor No vivamos como necios Sino como sabios Aprovechando bien En el tiempo Efesios capítulo 5 Versículos 15 16 y 17 Ustedes pueden ir Tomando nota De estos pasajes Y después revisarlos Allá Con detenimiento Con calma El asunto es que Hay mucho por hacer Damas y caballeros Señores y señoras Que me acompañan En esta mañana Somos padres de familia Somos hijos Muchos ya Abuelos Debemos dedicar Debemos dedicarle Tiempo a ellos Debemos dedicarnos Tiempo a nosotros mismos El carro La moto El grifo Que está dañado En la casa La gotera Que no se ha tapado El botón de la camisa Que no se ha pegado El libro Que está por escribir La película Que está por hacer La canción Que está por componer La canción Que está por montar Yo soy músico Y cuando me queda Tiempo libre Cojo la guitarra Y comienzo Y comienzo a organizar Notas Y comienzo a entrar Y ahora tenemos La ventaja Del Google El señor Google Que todo lo sabe Le preguntamos A él Y nadie nos responde Está más fácil Ahora que nunca En ese orden De ideas Vamos a ser diligentes Hay mucho por hacer Hay 40 negocios Por montar En nuestra vida Dios está muy preocupado Y muy obstinado Y muy La palabra Si la palabra es obstinado Con el tema De la productividad La productividad Dios quiere que seamos 100% eficientes 100% eficaces 100% productivos Luego No hay tiempo Que perder No hay tiempo Que perder Pendientes Tareas pendientes Hay mucho por hacer Vamos a hacer un repasito Y seguimos adelante Yo he clasificado Los pendientes En nuestra vida Como Dos grupos De pendientes El primero Es un pendiente Inmediato El pendiente Inmediato Es La cerradura De la puerta Que hay que arreglar La gotera Que hay que tapar El grifo Que hay que arreglar En la casa El remiendo Que hay que hacer En la ropa El botón Que hay que pegar Esos pendientes Inmediatos Por favor Agéndelos No hay nada No hay nada más poderoso Que un bolígrafo Un lápiz Y un papel Usted Aprisiona Esos pendientes En una hoja Y comience a chulear Lo que le haga falta Y lo que no esté Lo que no puede hacer hoy Entonces déjelo Para mañana Pero no para pasado mañana Tienen que sacarlo Esta semana Antes Antes de Que se acabe Este año Esa gotera Tienen que quedar tapada Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo Hay cuánto tiempo Esa gotera Y todos los inviernos Y todos los días Ay si tengo que tapar La gotera Y nunca se tapa Dejémoslo para después Para el otro invierno Y ahí vamos Esos pendientes Ya no más Por favor Llegamos a un punto Donde se le acabó La paciencia Al señor Con este tema Entonces Esos pendientes Inmediatos Ya es tiempo De que se solucionen Pongámonos En esa tarea Y la tarea Desde hoy Estamos a 26 de diciembre Antes de que se acabe Este año Y este año Se acaba esta semana Entonces Esos pendientes Tienen que salir Tome nota Por favor Acompáñeme en esto Porque esta es La perfecta voluntad De Dios Para nosotros ahora Tome nota De esos pendientes En su vida Que están ahí Que han estado ahí Ay después lo hago Ah más tarde Ah el otro Mañana Pasado mañana La otra semana El otro mes Y ahí se quedan Y ahí se quedaron Tome nota De esos pendientes Notará Y esto es Importantísimo Notará como un pendiente Le lleva a otro Y siga en esa tónica Por ejemplo Se fue a arreglar El vestido Y se dio cuenta Que no le hace falta Solamente un botón Sino también la cremallera Hay que cambiarla Pues hay que cambiarla Punto Se fue a echarle aceite A la moto Apretar esa tuerca Ese tornillo Y usted se dio cuenta Que en ese momento Había un cablecito Pelado Bueno Ahí le está mostrando Dios Que ese Ese cablecito Hay que arreglarlo Hay que ponerle cinta Esos pendientes Inmediatos Un pendiente Le va a llevar a otro Entonces Métase en esa corriente Métase en ese fluir Y arregle sus pendientes Todos Y va a quedar sorprendido Que le van a salir pendientes De los cuales Usted ni siquiera Tomó nota La primera vez Y comenzamos a hablar de esto Entonces Ahí está el señor Guiándolo Primero a ser diligente Segundo a la victoria Al triunfo Y tercero Se va a dar cuenta Cómo comienza A transformarse su vida Y comienza Usted a entrar No en la dimensión De lo desconocido Sino en la dimensión De lo que usted Había ignorado Que tiene que ser Solucionado Inmediatamente Hasta para evitar Una tragedia Es así Literal Es así Hay otro tipo De pendiente Es el pendiente En proceso Es el pendiente En proceso Yo les había hablado A ustedes De que estoy aprendiendo A hablar inglés Estoy en proceso Es un pendiente En proceso Pero ya lo estoy haciendo Habrá gente Que quiere aprender De panadería Habrá gente Que quiere aprender De música Habrá gente Que quiere aprender Lo que quiere aprender Hoy en día Es muy fácil aprenderlo Esos pendientes En proceso O eso que quiera hacer Que es un pendiente En proceso Comience Con lo que tenga La mano No se ponga A esperar A que esto O a que aquello Ore a Dios Y comience Esto es A Dios rogando Y con el mazo Dando Comience Con ese proceso Es que Por ejemplo Una meta De los agentes Inmobiliarios En Adi Puede ser Establecer Su unilevel Hasta el segundo O el tercer nivel Y tener Cinco o diez En cada línea No se Son pendientes Que usted En oración Puede Decirle Señor Muéstrame Como es Ayúdame En este proceso Y cásese Con eso Y hasta que usted No lo materialice Ese será Un pendiente En proceso Pendientes En proceso Leer la Biblia Yo les hablo Con todo mi corazón Hay gente Que a la que le estoy hablando Que no ha leído La Biblia Nunca De principio Hasta el final Los reto Eso tiene que ser Un desafío Para este próximo año Y vamos a hacerlo Y es un pendiente En proceso Pero vamos a iniciar Vamos a iniciar Si somos dirigentes Con el manejo Del tiempo Vamos a poder Pegar el botón De la camisa Arreglar la bicicleta Arreglar la moto Arreglar nuestra vida Arreglarnos con Dios Ir a la victoria Entonces por favor Vamos a dejarlo hasta aquí Aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos Comenzamos a tomar nota De todos esos pendientes Los agendamos Los metemos En nuestra En nuestra agenda De trabajo Y vamos a hacer Una lista Como cuando Está haciendo mercado Pendiente de esto Pendiente de esto Pendiente de esto Pendiente de esto Y nos ponemos En el plan Diligentemente A cocinar Lo que hemos asado Porque hay cosas Que hemos dejado Inconclusas Y vamos a ponernos En ese plan De bueno Vamos a enseñorearnos De nuestra vida A mi nadie Me va a gobernar A mi me gobierna El Señor Jesucristo Solamente Y el me está diciendo Que haga esto Yo lo voy a hacer Y en ese orden De ideas Él nos va a conducir A la victoria Todo lo que te Viniere a la mano Para hacer Danlo según Tus fuerzas Eclesiastes 9 10 Bueno Aquí estamos Dios nos puso En este plan En este propósito Ya son las 6 y 24 Vamos a orar Cerremos nuestros ojos Gracias Señor Por ser nuestro buen Dios Nuestro Padre Celestial Gracias por amarnos tanto Gracias por bendecirnos Gracias por hablarnos Como nos hablas A través de la palabra Aquí estamos En tus manos Este día Señor Queremos presentarlo Delante de ti Con humildad Pidiéndote Que nos dirijas hoy A vivir la vida Conforme a tu Perfecta voluntad Tómanos A cada uno De nosotros Guíanos Guíanos Con tu sabiduría Hoy No nos dejes Equivocar Padre No permitas Que cometamos Errores hoy Enséñanos Primeramente A aprovechar Bien el tiempo De nuestra vida En este día Porque de esta manera Tú nos llevarás A la victoria Oh Dios Nos entregamos En tus manos Y nos declaramos En bendición Y en victoria Para la gloria Y la honra De tu nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Nos vemos mañana A las seis de la mañana Dios los bendiga Dios los bendiga Chao Chao Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga